Hola, soy Marcelo Echarriel. Bueno, Amor de Papá me está asesorando en todo lo que yo necesito hacer sobre el cuidado personal de mi hija. Me está guiando por algo que yo no tenía idea. Es una ley nueva, la estoy conociendo y es una ayuda que tenemos todos los papás que estamos desesperados contra las ex que no quieren hacer daño.